No, 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 después de esta receta, la vida de todo el mundo va a cambiar, se los aseguro. Anoche me fui a acostar y se me ocurrió hacer una locura y le dije a mi esposa, no me dejes olvidar que vamos a hacer mañana un waffle de salchipapa, waffle de salchipapa, no se imaginan lo fácil que es. Esos son los inventos que me gustan a mí cuando se me ocurren estas cosas así y digo, bueno, ya le estoy haciendo hasta competencia a Juan Manuel Barrientos, al hombre del cielo, mejor dicho, alístense porque van a ver una deconstrucción facilita de una salchipapa y se van a quedar con la boca abierta. Eso obviamente porque estamos en nuestra campaña Soy Buena Papa por los campesinos de la papa de Colombia. Yo cocino papa. Bienvenidos a esta cocina, es de todos. Empiezo con mi papita colombiana, buena papa obviamente para esta receta comprada a los campesinos de nuestra patria. Papa fresca colombiana. Estoy usando papa capiro, ustedes pueden utilizar si quieren de la pastusa que es un poco más blandita y les va a ir muy bien con ella. Bueno, y aquí también para nuestro waffle de salchipapa voy a utilizar por supuesto las salsas de la constancia que ustedes saben que me fascina. No sé si le voy a poner por unas salchipapas, debería llevar salsa de tomate, seguramente algo de mayonesa o mejor salsa rosada también puede ser. Ahora me decido. Una vez que tengo peladas mis papas, miren que tan fácil va a ser esto, por eso les digo que es una invención maravillosa. O sea, me van a hacer un altar a la salchipapa, tú le recomiendas. Después le ponemos nombre. Pero miren esto. Simplemente vamos a rayar, vamos a rayar nuestras papas crudas, absolutamente crudas. No he hecho absolutamente nada hasta este momento. Una vez las tenemos así de rayadas y esto es secreto muy muy importante, es que vamos a exprimirlas muy bien. Listo. Es decir, vamos a tratar de sacarle toda esa agua que tienen. Miren eso, la cantidad de agua que sale. Con toda la fuerza que puedan, vamos a tratar de extraer toda esa agua. Y vamos poniendo las papas en un bowl. Y ahora miren todo el truco y la facilidad. Vamos a poner un huevo por esa cantidad de papas. Después ustedes con el tiempo van a ver qué les llama más o menos la atención. Y pueden obviamente, como les digo yo siempre, ir variando los ingredientes. ¿Por qué? Porque bueno, esta receta es un invento. Entonces pueden ustedes también inventar sobre la misma receta. Miren, una taza de queso mozzarella. Tenemos que poner ahí. Estoy hablando de esta cantidad que hicimos. Una taza completica. Y vamos a poner también más o menos una media taza de queso parmesano. Y para completar nuestras salchipapas, voy a tomar media salchicha aproximadamente para ese tamaño. Ya la corté. Y voy a cortarla en trocitos pequeños. Vamos así. Ustedes pueden hacer varias cosas. No pueden haber sofreído antes las salchichas también para darle un poquito más de potencia. Pero ustedes saben que a mí lo que me gusta es hacerlo de una manera extremadamente fácil. Extremadamente rápido. Ahí está. Van a ver qué curioso. Qué curioso va a resultar esto. Y simplemente vamos a mezclar todo muy, muy bien. Vamos a poner ahora sal y pimienta. Y estamos listos para llevar nuestro waffle. El waffle de salchipapa todavía. Me estoy riendo, Dios mío. Ojalá se haga tendencia en este país. Y ojalá agotemos todas las papas de todos los campesinos de nuestra patria. Porque juntos podemos aportar a la solución. En vez de estarnos quejando. Hombre, vamos a cocinar y vamos a comer buena papa, por supuesto. Buena sal, buena pimienta. Bueno, con la sal tengan cuidado porque recuerden que ya tiene en este momento un poco de parmesano. Y eso lo sala un poquito. Listo. Terminamos de revolver. Y estamos listos para llevar a nuestra waflera. Ahora, que lo pueden hacer en sartén. Lo pueden hacer en sartén también como si fuera tipo una tortilla. O lo pueden hacer también en una sanduchera. Mejor dicho, ingéñenselas. Pero que no se vayan a quedar sin probar esta maravilla. Ya tengo caliente. Miren mi waflera. Y por supuesto que esté muy bien aceitada. Para que no se nos vaya a pegar. Y ahí vamos a comenzar a poner esta mezcla que hemos hecho. Vuelvo y les digo. Ustedes van a poner, si quieren, más o menos papa. Vamos a distribuirla muy bien por toda la waflera. Más o menos así nos va a dar. Listo. Esta va a ser la posición. La ventaja de esto es que como no es blandito, pues ella no se va a regar. Simplemente vamos a cerrar muy bien. Y vamos a esperar aproximadamente. Estén pendientes. Pero más o menos se va a llevar ahí unos 15 minutos. Aunque es bueno estar mirando de vez en cuando para saber que no se nos vaya a quemar. Pero así de espacilito vamos a tener un plato espectacular. Espérense que lo sirvan. Espérense que lo sirvan, Dios mío. Y una vez pasado el tiempo. Oh, oh, oh. Miren lo que ha salido. Bueno. Yo aquí, por eso les dije que tienen que estar pendientes. Más o menos me gasté no los 15 minutos, sino unos 12 minutos aproximadamente. Por favor, estén pendientes mirando para que no se les vaya a quemar. Vamos a sacarlo, pero se ve muy, muy bien y muy, muy apetitoso. Miren esto. Dios mío, qué delicia. Y este bordecito. Ah, de quesito requemado. Dios mío. No lo puedo creer. Habemos waffles de salchipapas. Sí, señor. Y ahora que salsa, yo les hablé de todas las salsas, pero que yo me acuerde, normalmente las salchipapas en Colombia las servimos mucho como con salsa rosada, ¿no? Ustedes pueden hacerla con salsa de tomate y con mayonesa a la constancia, pero también está esta que ya viene lista. Vamos a poner salsa alrededor de toda nuestra salchipapa. Se va a berrar un waffle con salsita rosada. Y voy a reforzar también por aquí con un poquito de salsa de tomate. La versatilidad de este plato es increíble porque yo esta mañana temprano hice las pruebas a ver qué tal funcionaba y les digo, con dulce también funciona a las mil maravillas. Miren, salsa de piña a la constancia también le pueden poner ahí o de frutos rojos o la que ustedes quieran porque también con el dulcecito va muy, muy bien. ¿Qué tal esto? Bien, vamos a partirlo entonces en este momento, además para que lo podamos compartir en familia. Y con esto, obviamente, estamos haciendo más recetas de papa. Vamos a aumentar el consumo de papa en nuestro país y así también vamos a ayudar a todos los campesinos de la papa de nuestra patria que en este momento necesitan de nuestra ayuda. Así que vamos a ayudar, pero vamos a ayudar comiendo. ¿Qué tal se ve esto? Se ve muy, muy bien. Miren qué delicia cómo se ve la papita ahí apenas cocida, la salchichita, la salsa. Miren esto, por Dios, mi quesudo waffle de salchipapa. Todavía no lo puedo creer, Dios mío. No, se van a morir con esto, por Dios. Fanático absoluto del waffle de salchipapa de Tulio Recomienda. Miren eso, un suspiro y ya llevo dos pedazos. Le pegué a las salsas que eran. Hay que poner esto, rosada y salsa de tomate. Qué delicia, por Dios. No lo vayan a probar, porque no van a poder parar. Soy Buenapapa. Bienvenidos a Esta Cocina es de Toys. No. 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 Gracias por ver el video.